hola chico y chica que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en plantas versus zombies garden warfare 2 asalto herbal en zombópolis vamos como planta vamos como maíz vale el maíz creo que es el que llevo creo que era el que lo digo el mafioso creo que es como lo tengo cambiado siempre la estética vamos a ver nivel 7 a ver si podemos subir unos cuantos niveles venga yo no me ponga no me pongas ahí ya no me pongas ahí nada tío ahí está destruido vale cuidado con este no 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 cuidado con este pero muere o no muere tío no muere me engañan en serio vaya tela a cuánto de 21 después de todo lo que le he quitado de vida lo he dejado a 21 nada más en serio luego para que luego digan que las plantas no los zombies no están chetados no que va aguanta muchísimo más pero muchísimo más vamos a eso le doy ya porque estaría tocado no por otra cosa quítate de en medio y se pone en medio vale premio para ti aquí lo puedo revivir venga 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 levanta levanta y cúrame te lo come si te lo comiste médico médico al médico al médico al médico al médico ahí 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 que no le curen que no le curen venga tío madre mía en serio le daré le daré o no por fin madre mía que trabajito venga cuidado con ese pequeñín venga vamos vamos ataque el médico fuera tiramos por ahí viene vale vale primera zona capturada cuidado con estos que se han quedado atrás vale otro vamos a ver si estoy disparándole ahí si estoy disparando ahí ¿por qué dan la piedra? ¿por qué disparan la piedra? si tengo el punto de mira más arriba en fin será fin bueno vamos a por la segunda segunda zona ese pirata ese pirata patapalolololololololololololol es un muchacho malolololololololol vamos a sacar plantita ¿qué tenemos aquí? venga una de estas mismas voy a darle da por culo vale, se carga el compañero pero yo lo revivo ahora reviviendo al compañero para que me den puntos ahí está, perfecto vale, estos son los que más odio Ahí, ahí, venga, venga, ese es mío Va, ese fue Se va por detrás Se va por detrás, está tocado, tocado Le cogemos por la espalda, se cubre Pero es mío, es mío, es mío Se ha quedado atascado, bien, bien, perfecto Médico, no se te ocurra curarlo Ahí está Eh, cuidado con esto Vale, están capturando Venga, contra más cerca dispare Más puntos le quitamos Más daño le hacemos, mejor dicho Vale, perfecto Ahí, 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 ahí Va a ser mucho daño, venga ese médico Que no cure No, 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 ahí está, perfecto Venga, 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 muera Estás muerto, estás muerto, estás muerto, bien, sí, señor Y capturamos Perfecto Nos vamos por arriba Vale, ese soldado Que no se escape Ese soldado Ahí está, perfecto Bueno, esta zona también Cuesta trabajito, eh Esta zona va a costar bastante trabajo Vámonos por el lateral izquierdo Lateral izquierdo Y vamos a ver Cómo Cómo capturamos esta zona Pirata Patapalo Lo, 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 lo Vale, me han visto, me han visto Ahí nos cargamos al médico Importante Importante cargarse al médico Ahora voy, se firó Que estoy Uy, uy, uy Que estoy disparándole a uno de los míos Venga, vamos No, 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 no Los ponemos, los ponemos, los ponemos Venga, 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 venga Revivimos, revivimos No Me matan Bueno No creo que haya ninguno Que me vaya a revivir Ni de coña Esperamos, esperamos Venga, alguno Alguna arma caritativa Que creo que no Sí, 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 sí Venga, 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 venga Ah, nada No me ha dado tiempo Pero bueno Venga, yo creo que ahora Hay cinco ahí metidos O sea, que va a ser muy ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hostia, no, es verdad que han activado Lo de la música, mierda Venga, ahí, ahí Ahí tiene que darle algunos cuantos Has caído en la trampa, tío Ahí está, perfecto Ahí, 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 ahí Ahí han caído unos cuantos Hay que dispararle a los gordos Los gordos, los que más aguantan Vale, hop Uy, justo Vale, cuidado Me están dando, me están dando No, 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 no Este ya me ha tumbado Me ha tumbado, me ha tumbado Me ha tumbado Bueno, me ha tumbado el soldado, creo Sí, efectivamente El soldado es el que me ha tumbado Venga, venga, señores Venga, que podemos capturar Dos minutos cuarenta y tres Solamente hay un soldado Hay un enemigo ahí Guau, guau Un set a mes ahí Chungo, chungo Venga, tío No me jodas que no te he dado Otra vez la música Venga, ese también es fuera Le doy, le doy Sí, sí, sí Creo que le he dado, creo que le he dado Sí, efectivamente Venga, 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 venga Ahora, muchachos Vamos a por ello A por ello Ahí está Venga, venga Lo tenemos Bien, bien, bien Hemos capturado De pirata Fuera, pirata Venga, nivel nueve Venga, que lo vamos a llevar Al nivel diez A este personaje En esta partida, creo Vamos a saltar por aquí Qué leche Y total Luego nunca mato a ninguno Haciendo este salto No sé por qué Venga, que te pillé Te pillé Ah, se fueron Se fueron Sí, vamos Te crees tú Que me vas a dar desde ahí ¿No? Te guías Pues me ha quitado vida El cabrón A ver, soldado A ver por dónde Vale, vale Tengo una margarita detrás Me va a curar Perfecto Vamos a entrar por el lateral No, 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 no Un All Star No, chungo, chungo Un All Star es chunguísimo Chunguísimo All Star No te pires No te pires, tío Es chunguísimo Porque me va a reventar Hostia No me ha reventado De milagro Esa margarita Por favor Esa margarita Vaya, hombre Quería que había gente aquí Y ahora resulta que no hay nadie No, no me ha dado tiempo Disparar los cohetes Venga, ¿dónde está el apoyo, hombre? Vale, vamos a entrar por aquí Sacamos Vamos a sacar un médico Una plantica médica Dame, desde aquí Quiero que yo puedo darle Un poco de apoyo Desde aquí Le vamos a dar un poco de apoyo A los compañeros Ese zombidito Ese zombidito es mío No, no, no Ahí está, brillante Iba a pedir Dios Así me revientan ahí Vaya, hombre Ahora la puta farola en medio Menos mal que tengo La plantica detrás La que me ha La que he sacado Vale, perfecto Venga, venga, venga Tú eres tú o yo Tú o yo Tú o yo Tú o yo No Venga, ya me ha venido Uno por detrás ¿En serio? Vaya, vaya cagada Vaya cagada Ni me he enterado Claro que no Venga, compañero Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, compañero Tenemos dos minutos y medio casi Uf Hay seis metidos en la zona Cinco, cuatro No Que no le reviva Y esto fuera Que no lo utilicen Venga, venga, venga Venga, venga Papá, papá, papá Guau, me están reventando Es que me revientan Mancho Como es que me empiezan a disparar Todo Guau, ocho de vida Ocho de vida Estoy muerto Estoy muerto Guau, estoy muerto Me han reventado Me revienta uno Que viene por detrás Se han cargado los dos que había ahí Bueno, pues ya la cosa se complica La cosa se complica Señores Sacamos otro de este Que me acompañe Venga, vamos Un minuto y medio casi Señores Tenemos que capturar Guau, tío Pero es que Ahora otra vez Vas a venir a por mí ¿En serio? Mira, esta vez me la había jugado Venga, venga, tío Pero si te he tirado Joder, macho Te he tirado un cohete En los pies Bueno, dos cohetes En los pies Y que no haya muerto ¿En serio? Pero ¿Dónde están los compañeros? Que no atacan Yo creo que esta no Esta no la vamos a conseguir Pero, tío Joder, macho Ni he entrado Y me dejan a 43 de vida ya 56 segundos Señores No entramos No entramos Esto ya Venga Último momento En serio No he matado a ninguno Con el salto A 6 de vida Bueno, pues Creo que ya es imposible No creo que lo consiga No creo que suba de nivel Si hubiéramos llegado al final Pues quizá lo mejor Si hubiera subido de nivel Pero Va a ser imposible Venga, venga, venga Señores Es la nuestra Es la nuestra Pero si estoy disparando los cohetes ¿Por qué no dispara? Joder En serio Venga, venga, venga Es el momento Capturar, capturar No No hemos capturado Cuesta muchísimo Muchísimo Los parques y jardines De Capturar Lo de los zombies Me he dado cuenta Que con los zombies Se captura mucho más rápido Pero con las plantas Cuesta mucho trabajo Bueno, pues nada chicos, chicas Espero que hayáis disfrutado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Adiós Viaje